Una victoria importante que sirve para el comienzo del campeonato y sobre todo, nada más y nada menos que antes de ser un campeón, ¿no? Sí, la verdad que fue un triunfo muy importante. Fue un equipo que siempre es duro, o sea, local o distante. Sabíamos que teníamos que dar el todo, que de gastarlo físicamente. Teníamos un poco más de entrenamiento que ellos y teníamos que hacer los vales. Quizás en el segundo tiempo se vio lo más feo del partido, pero ¿crees que fueron justos ganadores? Sí, creo que sí, fuimos justos ganadores por proponer un poco más. Siempre va a tener la defensa organizada, el mediocampo y la delantera, que todos cooperaron para recuperar la pelota. Y siempre creando situaciones y tratando de tener la pelota que es lo más fuerte. ¿Pasó el rival quizás más duro de la zona? Ahora a aspirar, ¿no? A traer, aunque sea, algo desde allá. Sí, la verdad que sí. No conocemos a los rivales allá, nunca jugamos. Exacto, independiente, pero hace mucho tiempo ya. Y bueno, habrá que salir a ver qué proponen ellos. El reconocimiento a la gente hoy, la verdad que para ustedes fue importante. aceptando, ¿no? La actitud del equipo y el juego. Sí, sí, la verdad que sí. Esto es todo merecimiento del equipo, del cuerpo técnico. Y la verdad que creo que también la gente entendió lo que vamos a jugar y que sabemos que con esto podemos llegar a algo. Gracias, suerte para que vienes. No, gracias. Gracias. Gracias.